¡Hola martesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Yanny Brills y antes de empezar con el video, los invito a que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video nuevo y también que activen la campanita para poder recibir notificaciones. Y aprovecho para mandarle un beso muy muy grande a todos los que dejaron un bonito comentario en el video anterior y si ustedes quieren salir en el próximo video, quédense hasta el final que les voy a decir cómo tienen que hacer. El día de hoy les voy a mostrar 3 aplicaciones que son las más utilizadas en Instagram. Prácticamente todos los famosos y los influencers la están utilizando para sus fotos y la verdad es que están muy buenas porque son unas aplicaciones muy sencillas pero que dejan las fotos súper bonitas. La idea de estas apps es dejar las fotos como si las hubiesen sacado con una cámara desechable. Y estos son algunos de los famosos e influencers que están utilizando este efecto para que ustedes vean cómo se ve. Y estos efectos se están utilizando desde hace un par de meses y a mí me pareció una muy buena idea traerles el video para que ustedes también lo puedan utilizar en su Instagram y en sus fotos para que queden súper bonitas. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son estas 3 aplicaciones. Les voy a mostrar 3 aplicaciones que son muy parecidas pero que varían un poquito en la manera de utilizarlas para que ustedes ocupen la que les resulte más cómoda. La primera app se llama Cushy Cam y lo que podemos hacer con ella es cambiar desde estos 3 circulitos de colores los diferentes filtros, tienen muchos gratuitos y otros también de pago. Pueden sacar una foto apretando el botón grande y luego van al botón que dice Love y ahí está su foto con un efecto random que le da la aplicación. También pueden subir una foto de la galería y como ven, cada vez que subimos una foto se le aplican los efectos solos y de una manera aleatoria. La aplicación va a ir variando entre diferentes efectos de luz, polvo y de ruido. La segunda app se llama Hushi y a diferencia de la anterior, en esta no podemos cargar una foto de la galería solo podemos tomar fotos desde la aplicación y se le van a aplicar los efectos solos. Es una buena aplicación para los que quieren tener una verdadera experiencia de las cámaras desechables en su celular sin tener control de cómo va a quedar la foto y pueden sacar muchísimas fotos y todas van a quedar diferentes. Y la última app se llama Kodak y esta es mi preferida porque tenemos muchísima más libertad. Podemos sacar una foto o elegir una de la galería y le podemos agregar el filtro que más nos guste. Tienen bastantes y la verdad es que están todos muy cool. También podemos ponerle el efecto de luz que más nos guste y algo que también se está utilizando muchísimo es ponerle estos efectos de ruido, polvo o partículas que le dan la sensación de que es una foto viejita. Y algo que cambia completamente nuestra foto es ponerle estos gradientes de color que le dan un filtrado que se ve súper lindo. Miren la diferencia de cómo era la foto original de Camila Cabello y cómo se ve ahora. Cambia muchísimo y la verdad es que queda genial. Martesanos, eso ha sido todo, todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó ya saben que le pueden dar un bonito me gusta y además también para yo saber si les gusta que haga este tipo de videos con review de aplicaciones y también díganme en los comentarios de qué aplicación les gustaría que haga una review. Y si quieren que su comentario salga en el próximo video lo único que tienen que hacer es dejarme un bonito comentario en este video. Y no se olviden de suscribirse para no perderse ningún video nuevo y también de activar la campanita para recibir notificaciones. Y en la descripción les voy a dejar todos, todos los links de mis redes sociales y también de mi página web en la que estoy subiendo mucho contenido cada semana. Les dejo todos, todos los links en la descripción. Y bueno martesanos, eso ha sido todo, todo, todo. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video con una nueva martesanía. Les mando un beso grande, grande, grande. ¡Chau! ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!